Hola, soy María Michiru. Voy a tocar una canción con mi papá que él me escribió a mí. Hola, soy Ángel La Rosa. Hice la escribir cuando esta preciosura de niña era muy chiquitica. Y estaba comenzando a aprender piano con la esperanza de que algún día pudiéramos tocar juntos. Ese sueño se hizo realidad. Y me hace mucha ilusión cantar con ella estas canciones con ritmo caribeño venezolano. Precisamente en estos momentos tan duros y tan tristes que vive mi país Venezuela. Por la tragedia que sufren mis compatriotas. Y repito, la canto con mucha ilusión porque sueño con el día en que podamos tener la Venezuela bonita, próspera, de justicia y paz que los venezolanos nos merecemos. Y con la ilusión de que algún día mi hija vaya conmigo a ese país de mis sueños. Para ustedes, mi querida Luna. Hola, mi querida Luna. Hoy la noche está clarita. Tengo muy buena fortuna al verte así tan bonita. Hola, mi querida Luna. Hola, mi querida Luna. Hoy la noche está clarita. Tengo muy buena fortuna al verte así tan bonita. Hola, mi querida Luna. Hola, mi querida Luna. Hoy la noche está clarita. Tengo muy buena fortuna al verte así tan bonita. Me traes felicidad. Ahora, mi querida Luna. Hoy la noche está clarita. Tengo muy buena fortuna al verte así tan bonita. Me traes felicidad. Contemplarte así es pliadero. Gracias por tu claridad. En el regalo del cielo Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita A mis padres amaré Con todo mi corazón A ti siempre cantaré Lunita esta canción A mis padres amaré Con todo mi corazón Y a ti siempre cantaré Lunita esta canción Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita Hola mi querida luna Hola mi querida luna Hoy la noche está clarita Tengo muy buena fortuna Al verte así tan bonita Al verte así tan bonita